Yiii Hola chicos como estan Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos en el dia de hoy Te voy a mostrar como conseguir La skin femenina Como conseguir la skin Masculina de la casa de papel Crack, si crack Plan Bermuda lo que muchas personas no saben Con este evento Que hay una skin femenina Pero tambien hay una skin masculina Muchas personas lo saben Pero otras personas no lo saben Así es que crack Yo te voy a enseñar Bueno chicos quiero decirle a todo Que ya tenemos un sorteo activo Ya iniciamos el mes de diciembre Así es que hay 30 mil diamantes en premio Requisito para poder participar En esa gran rifa Solamente tienes que compartir el video Darle like, suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Como ven chicos aquí tenemos la skin masculina Así es que te la voy a enseñar Que se va a poder conseguir totalmente gratis Crack Chicos quiero decirle que He dejado de mandar muchas recargas Muchos seguidores Porque he notado que han bajado los likes Si crack no le están dando like a los videos No se si es que hay mucha persona Que no le gustan los contenidos Otra persona si le gusta pero no le están dando like Por esta razón yo he dejado de dar Muchisimos premios Muchisimos recargas Recuerden que los likes son gratis Si ustedes dan like al video Pues el video tiene muchas recomendaciones Mucho apoyo Y por lo cual Más anuncio Y pues si hay más anuncio Hay más premio para ustedes Recuerden que los likes son gratis Dale like Antes de que youtube ponga los likes pagados Porque si es pagado Menos personas le van a estar dando like Así es que revienta con tu like Para que puedas recibir tu apoyo Muchas personas no han conseguido nunca nada Otras personas han tenido la suerte Y han conseguido muchísimo Pero es así Recuerden que hay para todo Pero recuerden que tienen que apoyar Con un rico lindo like Es totalmente gratis Y si me das like crack Pues yo te voy a dar like a ti también Chicos como ven Miren primeramente tenemos La mascota totalmente gratis Si crack Esta mascota Este patito Que tuve aquí bro Pues lo van a estar dando Totalmente gratis Tu solamente tienes que pincharle Aquí a donde dice Pues Tu le das aquí A donde esta esto Vamos nosotros a ver Ok A donde esta esto Tu le pinchas Y listo Ya una vez le pinches a esto Ya bastante Te van a estar recordando Los eventos Bien Tu le das ahí A donde dice Recordar todo Y listo Ahora Como se consigue la skin masculina Pues bastante fácil Te vas a ir aquí A donde dice 14 días Que faltan 14 días Para que este evento termine Le vas a pinchar aquí Donde esta la cara A la casa de papel Aquí te van a estar abriendo Una bóveda Y lo cual Esta bóveda Es la que tenemos que llenar Recuerda que el oro Que consigas Todos los oro Que te van a estar dando Por hacer las misiones diarias Pues tu si quieres Si quieres la skin femenina Pues le tiras el oro A la skin femenina Si tu quieres la skin masculina Pues le tiras el oro A la skin masculina Como ven aquí chicos Tenemos como premio Esta skin Que esta demasiada fachera Que es la skin femenina Pero también tenemos De este lado Lo que es la skin masculina Que también esta demasiado buena Aquí te van a estar dando Unas barritas de oro Ya le voy a explicar Que lo explique En nuestro video Que se hace Para que sirve Y como funcionan Esas barras de oro Esos lotes de oro Que te están dando Esos lingotes de oro Crack Pues esos lingotes de oro Lo que te van a servir Únicamente Es para fundirlo Y como lo fundimos Pues aquí como ven chicos Solamente tenemos que darle A donde dice Insertar Y aquí donde le damos Insertar Como ven Esas barritas de oro Que van subiendo Esas barritas Van cayendo aquí Donde se funde el oro Y pues cada vez Que se vaya llenando Este precipicio O sea Este acá Pues cada vez Que se vaya llenando Lo vamos a insertar Aquí Y vamos a llenar Esta barra Que está aquí a la derecha Con el oro Que vayamos consiguiendo En mi caso La función Se detiene En 11 minutos 56 segundos Pero como hacemos Para que eso No se acabe O sea 11 horas No 11 minutos Lo que tenemos que hacer Es insertar Estas tres barritas Aquí La vamos a llenar Aquí Miren como Ahí le echamos Y aquí Como ven chicos Ya estamos fundiendo El oro Si crack Ya estamos fundiendo El oro Cada vez que le echamos Barrita de oro Nosotros El tiempo Lo reducimos El tiempo de proceso O sea El tiempo de fundición Se reduce Como ver Antes quedaba 11 segundos Ahora quedan 8 horas Antes quedaban 11 horas Ahora quedan 8 horas Eso quiere decir Que si tu consigues Más lotes de oro Pues vas a poder Fundirlo Por más premio Como se consiguen Más lotes de oro Bastante fácil Como se consiguen Bastante lotes de oro Bastante fácil Yo te voy a enseñar En este video Como se consiguen Más de eso Bien Acá lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Le vamos a dar A insertar Pero si tu quieres Que ese oro Se te pase Para aquí Que tuviste Que no lleno nada Tu lo que tienes Que hacer es Darle a entregar Y listo Cuando tu quieras La entregas Ahora si tu no quieres Que se entregue ahora Y quiere esperar Que se llene más 3.40x2 O armacenar Aquí donde tu le dices Armacenar Crack Solamente tienes Que darle aquí Y entregarlo Aquí una vez Se lo entregas Ya te va a ir Llenando esta barrita Como ven Ya tenemos un piquito Yo todavía No lo quiero entregar Todavía no Quiero que ese oro Se ponga más Fachero Pero si tu quieres Que se te vaya llenando Esta barrita De una vez Pues solamente Tienes que ir Llenando esto Como llenar la barra Y recibir todos los premios Inmediatamente Consiguiendo lotes De oro Si crack Así mismo se consigue Consiguiendo lotes De oro Como se consiguen Haciendo misiones También Ya existen las misiones Pues bastante Ahora te voy a explicar Como funciona Atraco y persecución Ok Aquí estamos Dice El plan Bermuda Atraco y persecución Está por llegar Durante el día 3 Del día 3 Al 16 de diciembre Funde oro Para desbloquear Recompensas gratis Increíbles Objeto Y temática De la casa de papel Como el paquete Ladrona fugitiva Te esperan Recuerda Invitar A tus amigos Y asistir Y asistirte Para recibir Más oro Además Durante el evento Completa las misiones Y podrás Obtener Objeto De la colaboración Como el Sartén Dólares Del atraco Y el auto Deportivo Atraco En equipo No olvide Iniciar sesión El día 11 De diciembre Para obtener Gratis La tabla Ladrones Del atraco La tabla Dólares Del atraco O sea Aquí no está diciendo Absolutamente Todo lo que Necesitamos Saber Ya más de ahí No canta un gallo Crack El plan Bermuda Atraco Y persecución Por llegar a duración Del día 3 Al 16 de diciembre Funde oro Ya no lo están diciendo O sea que tú vas a tener También otro truco Para conseguir más oro Rápido y fácil Solamente tienes que darle A donde dice Asistir amigo A donde dice Asistir amigo Son personas que te envían Las invitaciones A ti Y pues cada vez Que te estén enviando Estas invitaciones Por asistir Tú solamente le vas a decir Asistido Te van a estar dando 100 de oro 100 de oro 100 de oro 100 de oro Te van a estar dando Un montón de oro Solamente por venir aquí Y darle a donde dice Asistir Ya tú nada más le das Asistir Y ya automáticamente Que ya lo estás asistiendo Y por lo cual Pues vas a estar recibiendo Un montón de oro Que tú ni mismo Te vas a estar dando cuenta De cómo recibiste Todo este oro Miren que fácil chico Has alcanzado El máximo Miren aquí bro Vuelve mañana O sea que mañana Podemos volver A volver Ahora si tú vienes Y le das amigo De plataforma Ahí también Tú puedes invitar Un montón de amigos Todos los que tú quieras A donde dice Amigo de plataforma Tú le vas a dar invitar Y si esas personas Aceptan las invitaciones Que lo mismo Que asistir ahora Pues también Te van a estar dando Unos lingotes de oro Bastante facherito Para que tú puedas Conseguir lo que es La skin de la casa De papel Ladrones Fuitiva Y también la skin De mascotas Que también te van a estar Regalando Miren aquí chico Ahí están muchos amigos De plataforma Yo no lo voy a invitar Porque no necesito Tanto oro Porque como ven Ya tenemos acá Un montón de oro Armacenado Y casi ahí empezamos A llenar la barra Ahora Cómo se consiguen Más diamantes Cómo se consiguen Más oro Si te interesa Sacar la casa De papel Que está demasiada Fachera Como ven Ya yo la conseguí La conseguí Totalmente gratis Quiero decirte también Que voy a estar Regalando una recarga Hoy mismo De 520 diamantes Solamente por ir A mi segundo canal Que se llama Milobito Que ya tiene 12 mil suscriptores Solamente tienes que ir Suscribirte al canal Activar la campanita Dejar tu like Y ver este video Que dura 14 con 21 minutos Que dice Cómo conseguir el emote Del Pio Pio Y hacer G7 Totalmente gratis Pues solamente Ves este video completo Sin saltarte Ningún paso Le das like Te suscribes al canal Y activas tu campanita Y te ganas 520 diamantes Eso te va a servir Para tu poder Pues sacarte la skin De la casa de papel O poder comprar El pase Einte Ahora si tu todavía Quieres más diamantes Pues deja tu like En este video Que mientras más like Tenga este video Más diamantes Voy a estar regalando Recuerda que los likes Son dos vasos Totalmente gratis Y no te cuesta nada Dejar un rico lindo Like en este video También quiero decirte Chicos Que si tu quieres Conseguir personajes Bugeados Permanente Sin que te van En tu cuenta Fácil y rápido Pues te voy a invitar El mejor video Del lobo negro Para que consigas Totalmente Personales Permanentes Oiga cuando yo digo Es permanente Es permanente Ustedes saben Que muchas personas Han conseguido Personajes gratis Haciendo este book Me lo dijeron En instagram Y me dijeron Voy a lobo negro Sigue haciendo más video Así que de verdad Que de verdad Me gustaron demasiado Y pude conseguir emotes Gratis Cuál es el video Que yo te voy a recomendar Bueno De verdad Hay uno Que es el que Maio recomiendo De todo Que es el que Está más Fachero Y el que más La persona Ha podido conseguir Demasiado Pero demasiado 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 Te voy a recomendar Este video Para que tu lo veas Ahora mismo Pero ojo con esto Que no te gusta Recomendar videos Y la persona No lo van a ver Así es que Si tu quieres De verdad Ver este video Yo te lo voy a estar Dejando por aquí Que es para que tu Lo busques Ahora mismo Míralo aquí Como quitarle el candado A CR7 Y todos los emotes Que están aquí Míralo aquí Vamos a ver Ok Este Te voy a mostrar Este Míralo aquí Para que tu sea El mismo que lo veas Y digo Oye Estaba chido Míralo ahí Como quitarle el candado A CR7 Y todo lo que está Haciendo Ves este video Y te vas a ganar De una vez Lo que son 520 diamantes Así es que Ya saben chicos Dejen su rico leino Like Todo el mundo Y hasta la próxima